Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la página web de Coto de Lobos, el lugar donde aprendes el sistema de criasotécnica del pastor alemán. Te saludo, soy Rubén Borja y estoy listo para que hablemos de un tema que sigue de la secuencia de videos del curso de criasotécnica del pastor alemán y que se refiere al parto. Ya vimos que la hembra fue apareada, hablamos sobre la salud también que ella debe tener en el previo a la monta y también durante la gestación. En este video vamos a hablar sobre el tema ya propio del parto, cómo reconocer, cómo ubicar, cómo saber que tu hembra de pastor alemán está ya dentro de lo que podría considerarse un trabajo de parto. Vamos a hacer un resumen de la gestación. Esto es, la hembra fue cubierta un mínimo de dos veces por el semental. De ahí tomaste la anotación de la fecha del primer servicio, la primera monta o el primer cruzamiento y de ahí te pedí que contaras 63 días. 63 días de la primera monta y no de la segunda, de la primera monta para así quedar cubiertos y que no nos tome por sorpresa el parto de nuestra hembra. El día 63 es el día intermedio de la duración o promedio de la duración del pastor alemán, aunque bien el parto se puede adelantar tres días o atrasar los dos, tres días. Entonces por eso hablamos de 63 días de gestación más menos tres días. Una vez que ya la gestación llega casi a término, vamos a modificar los cuidados que vamos a tener hacia nuestra hembra de pastor alemán. Estos cuidados básicamente son el de evitarle que realice ejercicios o esfuerzos muy intensos. Vamos a restringir las actividades de nuestra hembra a solo paseos tranquilos, evitar que salte. También vimos que íbamos a aumentar o incrementar el alimento que le damos, la cantidad de alimento y la calidad de alimento que le dábamos. Yo te recomendaba que la alimentaras con pienso seco para cachorros o que incrementaras la cantidad de carne roja y blanca, sobre todo de aves, de alta digestibilidad. carne cruda para la hembra. Es importante también que previo al parto prepares el entorno. Esto es que decidas dónde va a parir, a dónde va a tener a su camada tu hembra. Por eso es que unos 15 días antes hay que preparar el nido. El nido consta únicamente de un cajón de madera que mida aproximadamente como mínimo un metro veinte por cada lado. Un metro veinte por un metro veinte. Esa caja de madera que debe tener, pues obviamente a los laterales, paredes de unos 30 centímetros para que los cachorritos permanezcan dentro. Eso ya en detalle tú lo puedes diseñar nada más cuidando que el sitio donde tú vas a poner a parir a tu hembra esté cubierto para que no le caiga agua y también lo más oscuro que puedas, porque la hembra va a buscar por instinto lugares oscuros. Y si el cajón que tú le pones esté en un lugar muy transitado, con mucho ruido, muy iluminado, no va a querer parir ahí, va a buscar un lugar más oscuro. Continuando con los datos que necesitas tener y manejar para el parto, vamos a hablar que ya que sabes que tu hembra va a parir, vayas preparando cierto equipo. Necesito que tengas a la mano siempre y en una caja preparado toallas de papel, toallas de papel, de papel estraza, papel grueso, el papel que ponen en los sanitarios de los restaurantes que es un papel grueso o también de los rollos de papel para cocina para que limpies y seques a los cachorros como te voy a decir aquí mismo. Necesito que tengas una lámpara de pilas o baterías para que no estés iluminando toda la habitación o el patio o el sitio donde esté la hembra y con la lámpara poniéndola en el piso del sitio donde está la hembra, te da una luz indirecta y que no va a inquietar a la hembra. Necesito también que tengas un desinfectante a la mano. Un desinfectante yo recomiendo una tintura de yodo que vas a poner en un frasco plástico de boca ancha en pequeña cantidad ya diluida para que lo utilices para desinfectar los ombligos de los perritos cuando haya concluido el parto y no antes. También te pido que tengas una libreta y un lápiz a la mano porque vas a hacer anotaciones de los cachorros que nacen y sus características. Necesito que tengas a mano también la cámara fotográfica porque créeme que te va a ser de mucha utilidad para que tengas una memoria fotográfica de todo lo que sucedió durante el parto. Finalmente un reloj con cronómetro porque vas a tomar el tiempo del inicio y la hora del inicio de tu parto y el intervalo entre en minutos que hay entre el nacimiento de un cachorro y el siguiente. Y pues por obviedad y muy importante pero muy muy importante es que tengas a la mano el teléfono, la tarjeta donde está el teléfono de tu médico veterinario el cual ya ha revisado tu hembra ya sabe que va a parir y le pides que vas a estar en contacto con él si es que lo necesitases. Bueno, continuando vamos a pasar a la siguiente que es signos preparto. Esto es, ¿qué es lo que yo voy a anotar en mi hembra que me indique que ya está próximo a parir? El primero es que tu hembra va a empezar a buscar el nido y esto lo va a empezar a hacer alrededor de los cinco días o tres días previos a que va a parir. Le gusta ya permanecer mucho tiempo dentro de ese nido y va a estar rascando el piso de madera que tú pusiste en el nido. No te recomiendo que le pongas ningún piso de cartón o de papel antes de que empiece el parto porque la hembra lo va a romper y lo va a ensuciar, que quede solo sobre la madera. Ya muy próxima al parto, es más, el día anterior al parto la hembra no va a querer comer. Si tu hembra ya está a un día o dos días de la fecha de parto y no comió nada es un signo casi inequívoco de que la hembra ya va a parir. Otro signo es que vas a empezar a ver que tu hembra sin haber hecho ejercicio va a empezar con una gran agitación y va a estar cesando y va a tener la lengua de fuera como si hubiera corrido pero va a estar inquieta, se va a meter al nido, no va a querer comer, va a estar agitada y con el ceseo. Vas a notar ya todavía más próximo al parto que la hembra va a salir súbitamente del nido y va a tratar de orinar o de defecar sin que orine ni defeque. Va a estar en el pujo, la vas a ver que se pone cuquillas pero que no va a hacer nada. Este reflejo es porque los cachorros, el trabajo del parto se inició, el primer cachorro está entrando al conducto del parto y crea el reflejo de defecación o de emicción en la hembra. Otro es que se va a estar lamiendo continuamente la vulva, va a estar lamiendo y lamiendo y cesando con reflejos de emicción, el ceseo y dentro del nido. Esto es signos de que la hembra ya está por parir y si esto está durante el día, la tarde, puede estar seguro que esa noche tu hembra va a parir una hermosa camada. También previo ya a que empiece el trabajo del parto visible, vas a ver que en las tetillas hay gotitas de leche y si tú tomas y presionas con tus dedos suavemente el pezón vas a ver que ya hay eyección de leche y eso es también característico de la hembra que ya empezó el trabajo del parto. El inicio del parto vas a ver las posturas de tu hembra, va a estar dando vueltas continuamente dentro del nido, se va a echar, se va a estirar, va a gemir, se va a levantar nuevamente, va a dar círculos nuevamente, vueltas en círculos, se va a echar y va a pujar. Vas a ver que tu hembra comienza a pujar. Tú vas a percibir como para de respirar y se encorva un poco, ves como comprime su vientre y empieza a pujar. Primero vas a ver que va a secretar algunos líquidos. En ese momento vas a empezar con la libreta y el lápiz que te pedí y vas a anotar la hora en que empezó a hacer pujos y tratando de expulsar a los cachorros. Una vez que el cachorro está dentro del conducto del parto, la hembra se va a ver más inquieta, mucho más inquieta, va a levantar la pata trasera echada y se va a empezar a lamer la vulva y súbitamente después de un pujo va a salir una bolsa negro-verduzca o ligeramente amoratada que es la placenta. Dentro viene el cachorro. No te preocupes, cuando sale la bolsa no va a pasar nada. La hembra lo va a empezar a lamer y lo va a morder. Si después de pasados unos segundos ves que la hembra no ha mordido la bolsa donde está el cachorro, que es la placenta, tú puedes romper la bolsa con tus manos limpias y desinfectadas, que ya debes tener bien vaciadas cuando empiece tu trabajo de parto. Lo único que vas a hacer es con las uñas de tus dedos índices y pulgares vas a romper, como si rompieras una bolsa de papel, cualquier parte de la bolsa fuerte y firmemente y en ese momento se va a vaciar, se va a abrir y la hembra se va a encargar de hacer todo lo demás. Esto solamente que veas que la hembra no ha roto la bolsa o que la bolsa no se ha roto también. Vas a ver que la hembra va a empezar a lamer al cachorro muy intensamente en su rostro y va a empezar a comerse la placenta, deja que se le coma las placentas. Las placentas no solamente deben ser tragadas por la hembra porque contienen hormonas que le van a permitir a ella también empezar a tener una mejor secreción láctea y le van a estimular a que actúe más intensamente el trabajo de parto. Eso es importante, que la hembra trague las placentas, deja que se las coma. Ella va a morder el ombligo y lo va a cortar. El mordisqueo con los incisivos va a hacer que las arterias se sellen y no va a haber hemorragia alguna en relación al ombligo del cachorro. Registra en tu libreta la hora del nacimiento de ese cachorro y su comportamiento. Esto es el perrito gemía, no gemía, trataba de levantarse, se arrastraba, no se arrastraba, se quedaba quieto. Todo lo que observes, anótalo y llámale cachorro número uno y le vas a poner un listón, esto se me había olvidado, vas a tener listones de colores, de diferentes colores, diez listones, cada uno de diferente color. Al cachorro, el primer cachorrito, lo vas a identificar con un listoncito que le vas a poner en su cuello ya que la hembra lo limpió. Vas a saber que él es el cachorro, por decirlo cordón, listón blanco y es el número uno. Hay otros sistemas de marcaje a través de tintas y marcas tatuadas, pero es mucho más complicado. Yo recomiendo el del listón, es práctico. El manejo del cachorro neonato es del cachorro recién nacido. Lo que te voy a pedir que hagas con él es que una vez que ya la mamá lo limpió y ya ves que se está rimando hacia las tetas de la mamá, lo tomes con delicadeza pero con firmeza y seguridad y lo acabes de limpiar con las toallas secantes que te pedí que tuvieras a la mano y le desinfectes el ombligo. ¿Cómo vas a desinfectar el ombligo? Con una mano vas a tomar el cachorro y vas a poner su barriguita sobre la boca del frasco con tintura y luego vas a enderezar el frasco para que toque el ombligo. Aquí mismo al final, debajo de este video, te pongo un link en el que puedes hacer clic y vas a ver el video para que veas cómo es que se hace. Otra cosa que vas a hacer es que vas a poner, vas a anotar en tu libreta el sexo del cachorro, cuánto pesó con la anotación de los primeros instintos que también es importante en los cachorros. Esto es, necesitas ver cuál es el cachorro que inmediatamente empieza a arrastrarse hacia su madre, cuál cachorro no regresa a su mamá y se pierde, cuál se ve que encontró rápidamente la tetilla y quién no la ha encontrado. Todos esos datos te van a servir porque como criador tú debes conocer y reconocer los comportamientos de los cachorros para una mejor selección en un futuro. Duración e intervalos. ¿A qué me refiero con duración e intervalos? Miren, la duración del parto depende del tamaño de la camada. Una hembra que tiene tres cachorros, obviamente, el parto va a ser corto y si la camada es muy grande, el parto se va a prolongar. Es importante también tomar en cuenta la edad y la condición física de la madre. Una hembra joven y fuerte pare más rápido que una hembra vieja. Ahora también la condición física de la madre. Yo siempre he recomendado que los pastores alemanes ejerciten intensamente. Una hembra que antes de su gestación tuvo mucha actividad física y durante la gestación siguió teniendo actividades de paseos largos y continuos le va a permitir tener una musculatura que le ayude al parto. Los promedios fisiológicos son, básicamente, el parto dura entre dos y seis horas y el intervalo de nacimiento entre cachorros de 15 minutos. Estos son promedios. Fuera de esto, puede ya considerarse que pudiese haber un problema del parto. Y entrando a eso, vamos a hablar del final del parto. ¿Cómo me doy cuenta que mi hembra ya acabó de parir? Primero veo que ya no puja. Hay una ausencia total de pujo. Otra característica es que la hembra relaja su vientre. Tú le palpas el vientre y lo tiene ya relajado, muy flácido. Vas a ver que está agotada, se ve que ya está cansada del esfuerzo físico que realizó. Vas a ver que se dedica ya únicamente a limpiar su camada. Ya no está tocándose los genitales, ya no está levantando las patas, ya no se está levantando inquietamente. Limpia tranquilamente su camada y ya de esa manera ves que está tranquila. En ese momento, tú vas a revisar a la camada, vas a acabar de limpiarla, vas a acabar de desinfectar ombligos, vas también a limpiar a la hembra. Esto la vas a invitar a salir del nido. Vas a limpiar a la hembra porque tiene sed sucia de los fluidos y de sangre. La vas a limpiar con toallas húmedas y a secarla. No la bañes, por favor, eso no lo hagas. Simplemente límpiala con las mismas toallas, una toalla húmeda y sécala con las mismas toallas de papel. Pon a la camada en una caja seca. Recoge todo lo sucio de la cama. Y pon nuevamente una capa de cartón y papel picado para que la camada ya esté tranquila y empiece a amamantarse y la hembra también empiece ya a estar mejor. Alarmas médicas. Mira, si tú ves que tu hembra tiene un pujo durante más de dos horas y no expulsa un cachorro, es signo de alarma médica. Otro. El intervalo entre cachorros es de una hora. Ahora, si tú ves que el cachorro que nació, anotaste, ya pasaron los 15 minutos que es normal, media hora, una hora, y la hembra sigue pujando, e incómoda, signo de alarma médica. Otro. Si tú notas que hay un cachorro atorado, esto es que tú, a través de la vulva, ves que se ve una bolsa como un globo que quisiera salir durante varios minutos o incluso hora y no sale alarma médica también. Si nacen los cachorros muertos, pero ojo con esto, muertos frescos, que se vean, si tú rompes la bolsita y están negros, brillantes y no apestan, puede ser que tenga un problema del parto. Si ya nacen verdes o inflados y apestosos, la hembra seguramente tuvo una infección y la muerte ya fue previa, pero también es un signo de alarma médica. Otro signo que también nosotros podemos considerar de alarma médica es que la hembra se desmaye. Algunas hembras en medio del pujo del parto se quedan desmayadas. Eso también es un signo que te debe alarmar. Y otro es el sangrado abundante. Si tú ves que después de que la hembra parió, tiene un sangrado abundante, sangre roja, viva, palpitante, es un signo de alarma médico y tendrás que llevarlo de inmediato al consultorio, previo aviso a tu médico de que estás en camino al hospital. Finalmente, la observación de la camada. Debes ver siempre a los cachorros activos, vivaces, cachorros que gimen. El cachorro debe estar gimiendo constantemente, aún dormido, sueltan gemidos. Eso es un cachorro sano. Deben tener movimientos de reflejo durante el sueño. Los ves como que tiemblan súbitamente. Es un buen signo de la camada también. Cuando tú los tomas y les abres su boquita, todos los días deben oler su aliento a leche. Eso también es un buen signo de la camada. Le revisas el ano y debe estar rosado, perfectamente limpio. Estoy hablando ya el día posterior al parto. Entonces, tú vas a tener la observación de un ombligo sin sangrado que se empieza a secar. Entonces, cachorros activos con gemidos constantes, con movimientos patelares en el sueño, con olor a leche, con un ano limpio y un ombligo sin sangrado, es observación de una camada en perfecto estado. Dejo hasta aquí este pequeño video didáctico que Coto de Lobos te entrega para que completes el ciclo de aprendizaje de la Crescia Técnica del Pastoral Alemán. Me despido. Te envío un afectuoso saludo. Soy Rubén Borja y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. ¡Gracias!